Son decenas de jóvenes en bicicleta que como una marabunta humana entran para robar sin recato a una más de las tiendas 7-Eleven en Los Ángeles, lo que ya está provocando gran indignación entre la comunidad. En mi opinión lo veo mal, porque las 7-Eleven son negocios que nos proporcionan cosas de consumo a las personas. Hasta ahora son 14 los robos a tiendas 7-Eleven que en tres meses y medio han realizado estos grupos de entre 20 y 40 jóvenes quienes en su bicicleta se dan a la fuga, antes de que la policía llegue para arrestarlos y a pesar de las cámaras de vigilancia que se han instalado en algunos de estos comercios. Para eso, sinceramente la policía no está haciendo bien su trabajo, tiene que haber cuando menos un security o algo. Buscando que el público ayude a su captura al Departamento de Policía de Los Ángeles, publicó las fotografías de varios de los sospechosos, quienes con los rostros descubiertos y hasta sonriendo, han participado en la ola de robo de las tiendas, cometidos casi todos los viernes por la noche. Las fotografías son dadas a conocer al mismo tiempo que la policía de Los Ángeles anunció un reforzamiento en la seguridad alrededor de tiendas como esta, que ha sido asaltada en dos ocasiones en las últimas semanas. Ellos ponen patrullas adicionales en esas áreas y ellos también están haciendo esfuerzos para que estos individuales no estén en las calles con bicicletas. Las fotografías de los sospechosos también son un llamado de atención a sus padres, quienes bajo la ley de California son responsables por hasta 25 mil dólares de los daños causados por la conducta deliberada de sus hijos menores de edad. Pues decirles nomás que tengan conciencia a los que roban, porque pues no puede ser así. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.